Seguramente está hecha con tripas de otros animales. Ah, pensamos que me hicieron. Estoy muy cerca de hacerlo. ¿Todavía no lleva tanto? ¿Por qué aquí se empanas? No empiezan. Si no compras un juego de noche. No tienes reembolso, ¿vale? El que pida reembolso, lo llevas tranquilamente a tu salita. Y lo matas. Es que no me deja la opción. No, no deja matarlo. Qué poco realista, tío. ¡Es que me quemo! Sale, Guay, carne. En Disney al menos tienen un último que me llegaran a un lugar. No, 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 no. Aquí no me deja. Es obviamente lo que pasa en cada Disney Park. ¡Qué pasa con la paleta! Eso es lore. Es caro. Qué gusto. Guado. Todo es canon. Todo es canon. Todo es canon. ¡Otia! ¡Hola! Eh... Perdón. ¡No! 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 Eh... ¡Sí! Ya no puede ser un... ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 Madre, corre De hecho, sí ¿Veo a bajar ahí? ¡Cuidado! ¡Por mí! ¡Ayuda! Tengo que entrar por aquí Por aquí Tantas posadas ¡Qué bonito! ¡Puedo bucear! ¡Puedo bucear! ¡Mire! ¡Está aquí! ¡Au! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Está dolido con retraso, eh! ¡Está dolido con retraso! ¡Está dolido con retraso! ¡Puedo bucear! ¡Los! ¡Sangrella! ¡Yoh! ¡Ajala! ¡Ajala! ¡Hola! para que se deshacen para que se deshacen. No había ningún problema para que se deshacen. Pero para que se deshacen para que se deshacen para que se deshacen. No. Ok. Ok. Alguien perdió la cabeza. Bueno. Chegamos. No, pero lo también así. ¡Fuera! 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 ¿Lo escuchas? Sí, es muy bien. ¿Sabes? Pero si, ¿suena súper bajo? Si, pero ¿porque tú tienes trombitas con eso? Pero porque te duele de verdad Pues te pasas el juego entero escuchándose subirlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me iba a preguntarte, pero luego me acordé ¿Qué te ha pasado? Eh... ¿Oye? ¿Sale? Creo que no Bueno, me va el agüita ¿Me está atacando? ¿Qué hay ahí? Puede ser un rato Espérate Bueno... ¿No crees que sí? ¿Vale alguna Eyewoo? ¿Que la verdad es que empiezo a la venta de morir? ¿De acuerdo? Perfecto, tendría que haber muerto, pero no lo he hecho. Tengo una flecha, ya no tengo una flecha. Tengo una flecha, ya no tengo una flecha. Tengo una flecha, ya no tengo una flecha. Tengo una flecha, ya no tengo una flecha, ya no tengo una flecha. Me parece especialmente gómico que pueda volar así. Tengo una flecha, ya no tengo una flecha, ya no tengo una flecha. Tengo una flecha, ya no tengo una flecha. Tengo una flecha, ya no tengo una flecha. Tengo una flecha, ya no tengo una flecha, ya no tengo una flecha. 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 ¡Corre! Dios tío Ahora la apague, están levantando las dos manos Me golpeé Que no... Voy a estar todo el rato así, wey Es la manera de curarse Yo es que también como... Como sé cómo hicieron el sonido Me da menos tilicia por eso Con hueso de poli O sea, cogieron huesos de pollo Y con una moledora ¿Sabes? Con una moledora, no... Un... Mortero Hicieron Entonces por eso suena el... Sonido Hicieron literalmente así ¡Eh! Me... Me... Me desactivaron el puso ¡Ay! Mira como viene ¡Pap! Me tengo... Me levantado ¡Eh! ¡Era! ¡No, nada... ¡Era! ¡Ah! ¡No, nada... ¡Itamos! ¡A ver! ¿Me tengo que lanzar sin más? Ah, pues sí. Era lanzarme sin más. Y tener mucha fe. Me desblojonaría bien. Perfecto, ahora 4. Espirran. 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 Y a Zarya. ¡Tolón, tolón! Espirran. No, 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 no. Es una vaca cualquiera. Espirran. No, 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 no. No, 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 no. Le pegamos. No sé, we. Le pegamos. Ah, yo también me enfadaría entonces. Las cosas como son. No le puedo juzgar. Bueno. No. 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 Es pobre. No me lo juzgues. Es pobre. Unos. No. Hay que juzgar a nadie. No. No. Bueno, a ver. Entonces juzgale un poco. Entonces sí. Eso es relativo Yo la otra noche tenía mucha hambre y se me devolví muchísimo No me devolví a ver si la que cayó para acá Pero no me arrepiento No me arrepiento Me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento